A lo menos se ve, mi pueblo me apache No veo la santa hora de estar allá Si vienen a mi mente bellos recuerdos Incanceré de que yo nunca olvidaré Lucentes verdes que el mundo se desliza Vipilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trastiche Sustante eterno de todos mis abuelos Lucentes verdes que el mundo se desliza Vipilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trastiche Sustante eterno de todos mis abuelos Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me aguen Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me aguen No puedo evitar que los ojos se me aguen Tierra mía, pueblito de nacer Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se vea bueno Ya vamos llegando, me estoy acercando Entre valles y montañas, ríos que surten tus mares Y el cielo azul, que son patrimonio de mis cantores Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se vea bueno Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se vea bueno